El puerto de división de honor de juveniles de Fútbol Sala ha comenzado las sesiones de entrenamiento de cara a la próxima temporada y lo ha hecho con muchas caras nuevas. Sí, la verdad, muchas caras nuevas. Continuando el año pasado creo que son seis. El resto son cadetes que suben al juvenil de primer año este año y va a ser complicado, la temporada va a ser complicada, va a ser dura, pero con trabajo y constancia creo que lo sacaremos adelante. Una de ellas, Jesús Márquez, su entrenador que lleva vinculado al club portuario desde su fundación y es ahora cuando se hace cargo del primer equipo de la entidad. Bueno, Jesús Efragua, yo creo que Jesús lleva ya unos pocos de años entrenando en el fútbol base y yo creo que ya me tocaba, ya era el momento de dar el paso y esperemos que sea una buena decisión. Cada maestrillo tiene su librillo y cada entrenador su manera de ver el juego. ¿Qué podemos esperar del juego de Jesús Márquez? Bueno, en el puerto mi forma de jugar desde siempre. Yo me caracterizo, mi equipo siempre mantiene las posiciones muy largas, me encanta que mi equipo siempre tenga la posición de balón y no creo que aquí vaya a venir nadie a ver un fútbol sala de balonazos y demás, porque eso conmigo no va.